El día de hoy vamos a ver si la gente de Brookhaven nos cuenta su mayor secreto por Robux Pero antes de iniciar este video deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho Ahora sí, comencemos A ver, aquí hay una persona, vamos a preguntarle así de claro Dinero en mano y vamos a escribirle ¿Nos contarías un secreto por Robux? Ten en cuenta, tengo Robux, tengo dinero y lo único que tienes que hacer es contarme un secreto Tú decidirás si quieres o no quieres, no, no es obligado, ¿eh? No Ah, bueno, bueno, ni modo, la siguiente persona, gracias de todos modos Bueno, esta persona no quiso, pero aquí hay otra A ver, vamos a preguntarle ¿Nos contarías un secreto por Robux? ¿Esto es real? Sí, 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 es real, esto es real, o sea, nos cuentas el secreto y yo te doy Robux, solo dinos si sí o si no Está bien Va, 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 esta persona nos va a contar un secreto Todos por favor ponganle atención Me gusta mi prima, pero tiene neve Nooo, pobrecito Le voy, wey, pero está raro, le gusta a su prima, pero tiene novio Nah, pues, una lástima, lo siento Daniela, si ves esto, yo te tratara Eh, que, eh, guau Bueno, mira, aquí tienes tu dinero, te voy a dar tus Robux terminando el video Te lo voy a transferir a tu cuenta y muchas gracias Una pena de lo de Daniela, pero, pues, ni modos, que puedo hacer Ah, mira, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra Hola, 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 hola Es Merlina Esta es Merlina, a ver, le voy a escribir Merlina, nos contarías un secreto por Robux Ok Va, 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 sí quiso La dinámica está así Nos cuentas un secreto y terminando el video yo te deposito a tu cuenta de Roblox, ¿va? De acuerdo Va, va, va Entonces cuéntanos un secreto Veo gente muerta A la madre, ¿cómo que ve gente? No, 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 mira, aquí tienes tus Robux No, eh, ¿cómo? Sé cuando morirás No, no, no quiero saber, mira, aquí tienes tus Robux, se los deposito Y yo, la verdad, muchas gracias, adiós Voy con otra persona Miren, miren, por aquí hay otra persona A ver, a ver, vamos a preguntarle Nos contarías un secreto ¿Por Robux sí o no? Nick fuera, pobre vete de aquí Ah, pues, qué mamoncito, está bien, está bien, vete, 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 vete Acabo ni quería preguntarte nada Vamos a seguir buscando, gente Miren, acá hay un niño, a ver, vamos a preguntarle A ver si este no es grosero conmigo Oye, ¿nos contarías un secreto por Robux? A ver qué nos dice Oh my God, eres el de YouTube Sí, 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 nos reconoció Eh, sí La dinámica es de que si nos cuentas un secreto Eh, pues, te doy Robux Pero tiene que ser un secreto así sombrío, turbio Está bien, déjame, te enfoco Y aquí está el dinero Con 25 Robux Si nos cuentas un secreto turbio, ¿ok? Ok Va, 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 va Entonces cuando quieras Antes era fan de Kun Güey, no Un Kunolover No, 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 toma tu dinero Y nos vemos Eh, fan de Kun No, 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 no Este secreto sí que es turbio, sombrío Y yo me voy de aquí A buscar más personas Miren, acá hay otra persona Vamos a preguntarle lo mismo ¿Nos contarías un secreto por Robux? La dinámica es de que yo tengo dinero Tengo Robux Se los voy a depositar si nos cuentas Un secreto turbio, ¿ok? Vale Entonces cuéntanos ¿Cuál es tu secreto más turbio que tengas? Soy hombre Soy hombre Bueno, eso, eso no, no es un secreto turbio Hombre, mujer Aquí respetamos a todos por igual Menos a él que es fan de Kun Dice que lo de Kun no es cierto Da igual, da igual O sea, un secreto tiene que ser turbio Tiene que dar así morbo Tu secreto más turbio, no sé Te comía los mocos Tú dime, tú dime No quiero salir en YouTube No, ya te di tu dinero Ahora te aguantas Ya te di tus Robux Te tienes que aguantar Porque yo, yo te dije, bro Te pagué tus Robux Ya me contaste el secreto Ahora, ahora te tienes que aguantar Ya se va, ya se va el fan de Kun Me hice popó en la escuela y manché el suelo No manches Qué asqueroso Bueno, supongo que fue en el Kinder, ¿no? Le vamos a preguntar ¿En el Kinder? Fue hoy Güey ¿Qué? Con razón, güey La caca Toma tu dinero Y yo me voy de aquí Estas personas Son muy raras Ahora te toca a ti Comenta en los comentarios Cuál es el secreto Más vergonzoso que tienes Y ve a ver el video Que te está apareciendo Ahora mismo a la pantalla Deja tu like Y nos vemos En otro video Bye 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 ¡Gracias por ver!